Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Comodoro para el Día Digital con un segundo flash informativo de la tarde de hoy. Ahora vamos a hacer una comunicación telefónica con José Roberto Ortiz, el presidente de la vecinal Rodríguez Peña. Hola, muy buenas tardes, José. ¿Qué tal, señorita? Mire, bueno, yo para comentarles algunas de las cosas que estuvimos haciendo gestiones dentro del barrio, una de las cosas que se hizo fue el tema del asfalto, solicitando una parte del asfalto, un tema del pluvial, tenemos algún taller de gimnasia para las mujeres durante la semana, dos veces a la semana, y bueno, tratando de hacer muchas cosas más, hicimos el festejo del Día de la Madre, pudimos lograr hacer el festejo del Día del Niño durante este año, y son cosas que se fueron logrando para la gente del barrio. Y tratando de solicitar algunas otras cosas más que sean necesarias para el barrio, estamos, ya que me dan la oportunidad, estamos tratando de buscarle la forma con el tema de la inseguridad que tenemos en la sociedad, de darle la posibilidad a la gente de que se acerque, quizá algunos puedan leer este informativo, nosotros después mandaremos a algunos completo, y que se acerque porque estamos tratando de hablar sobre el tema de la inseguridad que pasa en todos los barrios, quizá en el país mismo, es una información que me agrada, que me dan la posibilidad de que la pase, y bueno, algunas otras cuestiones más que estamos tratando de hacer, mejorar el interior de los salones que tenemos para la vecinal, y bueno, ambiente para alquilar para la gente particular. Bueno, otro particular, les agradezco que me hayan escuchado, me voy a mover y muchas gracias. Bueno, gracias José Roberto, no querés informarnos de... Hola. Hola. Bueno, no sé, parece que están dando otra llamada, no sé si en el suyo o en el mío. No, no sé, bueno. Bueno, hablé lo que pude, discúlpeme, les doy las gracias, y bueno, en cualquier otro momento trataré de informarle algunas otras cosas más que estamos tratando de hacer en el barrio para el barrio. Bueno, muchísimas gracias, y no querés recalcar algo... No, muchísimas gracias por llamarme, eh. No querés recalcar algo más sobre tu vecinal. Y, mirá, tenemos cuestiones como estamos tratando de solicitar a los galpones que tenemos en el barrio, y es confiar a la IPS, y bueno, estamos tratando de tramitarlo con el señor representante de la ciudad, así que bueno, trataremos de lograrlo para después tratar de hacer algún gimnasio, o algún tipo de Zoom para que sirva al barrio, para los vecinos aledaños al barrio también. Vamos a tener ese tipo de tratativa. Bueno, muy bien, José. Muchísimas gracias, y bueno, seguramente seguiremos comunicándonos con vos, y nos seguís informando sobre la vecinal y los proyectos que están haciendo ahí en el barrio. Bueno, te agradezco y muy amable, eh. Listo, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, hasta luego. Bueno, este fue el segundo flash con la comunicación del vecinalista del barrio Rodríguez Peña, y bueno, muchísimas gracias por elegirnos.